¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá, tú tienes mentira en tuya! Si tú tienes mentira, tú tienes mentira en tuya. Te tengo mentira en tuya. ¡Téh! 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 ¡Tú tienes un escaseur díos! ¿Cá es lo que? Entonces, para ti, el amor de la madre, puedes tener tu tata para que te déjanez en tuya. o yo hay que co-tire, no importa cuál, ¿qué es el título? Marcelo, ¿cómo es el título? Hola. Bueno. ¿Y qué es eso? ¿Nosotros?! ¿y lo justo? Mi papá, mi papá me dijo que me presentaba a una granada más grande, que me llamaba a la más grande. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En la 1 corintia 15, versículo 38 Je le dis la deck de ses mails En la 1 corintia En el de ses mails Y me dice ici Si Si Dios le da un cor Si la rasa da un cor Cómo me aporte la mano Se le da un cor Si hay un cor Se le da un cor Si hay un cor Y esa es la palabra, el corazón de Dios. Es el corazón que ella le dice. La tierra, la tierra, la tierra. Tenemos un corazón que tiene su familia. Pero la tierra depende de Dios. Eso depende de Dios. Es que Dios te dice. Es que Dios te dice. Es que Dios te dice. A cada semestre, Él te da un corazón, que es un corazón propio. Eso lo es todo. Te digo que el cuerpo que tu portes es la semence de tu papas. La Biblia nos dice que la semence, la semence, abrí la forma de un cuerpo. Por lo que la naturaleza de tu papas es el pecado. Que Dios te bendiga. Por lo que la semence, tu te bendiga. Que Dios te bendiga. Para que tu te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Porque esa vida es una vida. Por lo que Dios te bendiga. y 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 Para que ustedes puedan arreglarse desde el mundo. Para que todos puedan arreglarse para que el papá se cuide. Ellos luchan en general, nos están preparando lo que sea. Para que tengamos asombraciones, que son paciente es mejor que la droga se repassando. Y ya que si Si no sabes que no te pongas pas ça, no te pongas bien. No te pongas bien como profesional. No te pongas mal como profesional. No te pongas bien difícil de repassar. Mi madre no le paga bien para mi padre. Puedo repassar mi madre la chemise. Para la sección de la madre. Y se pones para secar y repassar muy bien. Antes de haber reunido antes de que nos reuniones. Ya no tenemos reunión porque no tenemos ahorita. En el caso de Nathalie, mi papá, me ha preparado mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de mi mamá? ¿Se acuerda? ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿No? 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 ¿Tienes un poco de mi mamá? ¿Te acuerdas de sus? ¿No? ¿Nathalie a ganado un poco como se quedan? ¿Por qué no? El amor de su madre tiene su aboto, El día de hoy, el día de hoy, hace seis meses. Pero no tengo ni idea de tener una clase. Pero no tengo ni idea de tener una iglesia. No me olvide, no me gusta, no me gusta. ¿Pero qué? Mi envelope es un momento. No, no tengo ni idea. ¿Tienes que yo? Sí, la segunda. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú sabes? Yo, yo, a un hijo de la familia. Pues, el hijo de la iglesia. ¿Tú sabes que te pasa a dos años? ¿Tú sabes que te pasa? ¿Tú sabes que te pasa? ¿Tú sabes que te pasa a dos? ¿Tú te pasa? ¿Tú estarías en la boca? ¿Te pasa a dos? ¿Tú te pasa a dos? ¿Tú? ¿Tú eres una cosa que te pasa? ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ir bien. ¡Gloramos a Dios, �kopos al개itoral. Gracias tu bernento la vida de español Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 no. 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 No, no, no.